Venga un rega antipolicial Estaba tan tranquilo con tu cabrón en el norte El pueblo te quería, muchos te apreciaban El pueblo del cabrero era un tipo muy tranquilo Tu vida te dejaba en su paraíso Tu vida te dejaba, escucho la noticia Trabajo seguro, no importa tu violencia Si estudios ni nada, ni nada, ni nada Suelto sujo, para hacerte Madero ¡Mala del cabrero! ¡Mala del cabrero! ¡Ahora es Madero! ¡Mala del cabrero! ¡Pero te hiciste! ¡Mala del cabrero! ¡Mala del cabrero! ¡Pumbo Madero! Yo, 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 yo Ibas de ordenar, en una oficina, una pequeña entrevista. Cuarto de hora, tu placa, tifa y borra, todo por la patria, era dilema, todo por la pasta, trabaja, esclavo, todo era nuevo, alucinaba. Una pequeña, un coche, el humo en las caras. ¡Madero el cabrero! ¡Ahora es Madero! ¡Madero el cabrero! ¡Pero que piche! ¡Madero el cabrero! ¡Humo Madero! ¡Madero el cabrero! ¡Madero el cabrero! Manolo, Manolo, Manolo el Cabrero Manolo, Manolo, ahora el Cabrero Manolo, Manolo, ahora el Cabrero